Escuchar una radio no define tu personalidad, solo te muestra que hay más opciones. Vos tenés que abrir todas las puertas y atravesar cuantas quieras. Hasta encontrarnos. WU Radio, tu lugar, tu radio. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodosio. De lograr el éxito con pasión. Negodosio. Pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Número 14 de Negodosio. Hoy no estoy solo. Por primera vez Abraham vino al programa de radio. Bienvenido, Abraham. ¿Cómo estás? Más cerca al micrófono. No le tengas miedo que no come. Gracias. Ok. Un saludo a Susana. Tienes que decir, si no, no te va a dejar venir más. Gracias, Susi, por dejarme suelto. Bueno, un programa que vamos a hablar de tecnología. Algunas personas que están enfermas del otro lado de la línea también. Vamos a hablar de Big Data. Big Data, ¿qué es este nuevo concepto, esta nueva ola de tecnología? Siempre venimos con tema de management y una vez al mes tocamos un tema disruptivo desde diferentes puntos de vista. Algo de innovación que hace que cambie la forma de pensar y demás. Big Data por ahí quizás es un tema vinculado con volúmenes de datos. Es muy conocido por eso, con una tecnología de mucha cantidad de información recorriendo los mares digitales. Y que de alguna u otra manera estamos a través de internet buscando algo que se vincule con la tarea analítica nuestra. Tenemos en línea a Mara, pero déjeme un segundo a ver si sincronizamos con el operador. Mara, ¿me escuchás? Hola, Oscar, te escucho perfectamente, ¿me escuchás? Tenés voz sensual hoy, Mara. Ay, mil perdón, estoy engripada, pero aquí estamos. Bueno, Mara es la genia fundadora, genia fundadora, le dije dos veces porque es muy importante, genia fundadora de Big Data Machine. Bueno, después vamos a hablar qué es Big Data Machine, pero con Mara siempre nos juntamos a tomar un café y discutimos un tema, cuál es el futuro de la tecnología. Ella tomó la decisión hace, creo que un poquito más de dos años, de armar una empresa destinada a tomar información digital del mercado. Por eso le llamaba Big Data Machine, la máquina loca de tomar información digital de varios lados. Mara, ¿de qué lado sacás la información para procesarla y demás? ¿Hay mucha información ahí dando vuelta? La última vez dijimos algo, creo en el programa anterior, en el anterior, dijimos que el 90% de la información del mundo digital se desarrolló en los dos últimos años. Sí, esos dos últimos años son en realidad en el 2012 y en el 2013. Actualmente está creciendo alrededor de un 40-50% por año los datos digitales. Para que tengamos una idea, en los últimos 15 años del 2000 al 2015 se creció la población de Internet un 750%. Esto quiere decir que en breve en este año llegaremos al tope de penetración del 50% de la población mundial en Internet. Esto que nos muestra que tenemos grandes cantidades de gente compartiendo información, bueno, en la nube, en Internet. Y por minutos, para que te des una idea, hay más de 300.000 tweets que se desarrollan y así es todo, ¿no? Lo que nosotros vemos de nuestro lado es que los datos digitales actuales, el 80% son libres y públicos. Es decir, que están en Internet. O sea, el 80% de la información de una empresa, vos decís que está pública y la empresa por ahí no se da cuenta que está eso dando vuelta. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es un ejemplo que tengas de esa información? De lo que pasa en las redes sociales, con los clientes, supongo. Con todo el mundo. Nosotros decimos, a ver, el 20% de los datos digitales son internos de las empresas. El 80% de la información restante está en Internet, en webs tradicionales, en medios de comunicación, en redes sociales. Lo que permitió en el 2000, más o menos en 2010, la apertura del cloud hizo que los datos se pudieran compartir mucho más. Entonces, nosotros trabajamos con esos datos porque actualmente de esos datos lo más difícil es poder tomar la información de valor. A ver, si una empresa, vamos a un caso, una empresa necesita conocer a sus clientes o necesita conocer información que hay online de cierto mercado, es muy difícil buscarlo a través de un buscador de Google, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos diferentes fuentes, diferentes restricciones, una cuestión de posicionamiento del propio empresa o buscador. Por lo cual, nosotros para acceder a esa información, primero deberíamos filtrar, buscar dónde está esa información. Y en tiempo real, sabiendo que hay grandes volúmenes de datos, poder capturar en tiempo real esos datos, tomarlos y actuar. Te doy un ejemplo. Dale. En el último hot site que se hizo, es decir, la gran acción de e-commerce online, nosotros monitoreamos muchas tiendas online, mucho retail, para ver cómo estaban actuando. En tiempo real, nosotros podíamos medir, por un lado, ver las formas de esos datos, ver cuáles eran los retail que más ofertas estaban haciendo, cuáles eran los que tenían mayor cantidad de reclamos. Por ejemplo, en las candidaturas de paso, podíamos ver en tiempo real cuáles eran las mesas en las cuales había fraude, porque la gente mismo compartía y podíamos decirle directamente a los fiscales, en tal mesa puede estar pasando tal cosa. Y en tiempo real iban, lo revisaban y actuaban. Entonces, el gran desafío que tenemos ahora, por un lado tenemos los grandes volúmenes de datos, pero esos grandes volúmenes de datos son la materia prima, hay que darle sentido. Bueno, déjame extender un poquito esto que vos dijiste, lo que pasa un minuto en internet. En un minuto, yo tengo acá, ocurren 277.000 logins, 6 millones de Facebook, de vista de Facebook. Tengo en Twitter más de 320 nuevas cuentas de tweets, ¿no? Más de 100.000 nuevos tweets por minuto, estamos hablando solamente de minutos. Búsquedas en Google, más de 2 millones de búsquedas en Google. En YouTube, 30 horas de video se cargan en un minuto. Más de 1.3 millones de vistas de un video. Digo esto por las redes sociales más importantes, ¿no? Después tenemos LinkedIn, que es importante, pero por ahí no trafica tanta información en el sentido de tan voluminosa como es Twitter y Facebook. Pero estamos hablando de más de 100 nuevas cuentas de LinkedIn en un minuto y más de... No, no, tengo el tema de Pandora, que es otro polinógeno tan conocido por nosotros. Todo eso pasa y evoluciona y es como que... O sea, puede pasar como lo que decías vos, empiezan a tuitear y a hablar del tema sin que vos estés percibiendo el tema. Porque lo están haciendo. Ya el mobile y el acceso a las redes sociales del dispositivo, lo que se llama el acceso a internet por el dispositivo móvil, te permite que esas personas que se ha incrementado casi un 700%, como bien lo dijiste, incrementen el volumen de información. Y si somos muy ávidos y duchos en utilizar una herramienta, podríamos llegar, digamos, a aprovechar esa tendencia como estabas dando los ejemplos. Sí, por supuesto. Mirá, esto es muy interesante porque no se trata de tecnología solamente o de datos. Se trata de negocio, de management o de la propia evolución del ser humano. Vamos a tratar de encajar estas tres cosas y ver cómo sacarle provecho. Me gustó también que vos siempre compartís un poco cómo el ser humano gestiona los datos. Y vemos la evolución del ser humano. El ser humano evoluciona sobre todo por tres cosas. La exploración, el aprendizaje, ¿no es cierto?, y la información. Y así retroactivamente. Lo que está pasando con los datos ahora es que por primera vez nos damos cuenta que por medio de internet podemos visualizar esas conversaciones y ver esa interconexión que hay de millones de conversaciones entre nosotros. Entonces, si nosotros esas millones de conversaciones pudiéramos potenciarlas, tomar la información de valor que necesitáramos y en tiempo real y actuar sobre eso, imagínate la ventaja y la utilidad que tendríamos. Entonces, ¿cuál es el foco de los datos y cuáles son los problemas y desafíos? Antes el ser humano debía hacerse muchísimas preguntas y buscar las respuestas. Ahora nosotros decimos que tiene las millones de respuestas, pero necesita hacer la pregunta adecuada. Entonces, es una triangulación entre datos, una pregunta inteligente y el análisis para darle sentido a esos datos. Como son grandes volúmenes de datos, para poder utilizar y sacar el valor de esos datos, es aquí que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, bajar esos grandes volúmenes de datos a un nivel de procesamiento que sea lógico para el ser humano. Eso lo podemos hacer. Primero, una cuestión matemática. Nosotros podemos decir que frente a un conjunto de n cantidad de datos, podemos tener un conjunto de n cantidad de hipótesis, perdón, a nivel exponencial. Eso sigue siendo demasiado grande para nosotros, pero sí esto. Nosotros lo podemos bajar a una tecnología en la cual me permita capturar únicamente la información que yo necesito de valor, sacar y filtrar el ruido de las cosas que no necesito. Al mismo tiempo, ya por un lado, eso lo que me permitió fue capturar y lograr la gobernabilidad de los datos. Tengo menos datos, listo. Tengo menos datos. Al mismo tiempo, ¿para qué me sirven los datos? Para entenderlos. Para entenderlos necesito visualizarlos. Ese es el segundo punto de desafío para nosotros. Poder visualizar y entender a través de gráficas, de visualizaciones, de tortas y demás, nos permitimos entender y ver cuáles son las tendencias y lo que está pasando en tiempo real. Algo que sea más legible, digamos. Algo más legible para la vista humana, digamos, el que toma decisiones. Exacto. Bajar esta cosa exponencial en algo más práctico. Por ejemplo, esto es lo que te estaba diciendo el hot sale, lo de la candidatura. Nosotros podíamos ver picos en día a nivel de cantidad de empresas que tenían grande repercusión de conversaciones, y eso es porque hacían sorteos o había reclamos o los candidatos veíamos cuál era el porcentaje de los candidatos que más se hablaban. Pero hasta ahí tenemos el nivel cuantitativo de los datos. Empezamos a entender los datos todos a través de sus formas también gráficas. Pero nos queda otro punto más difícil, que es la parte de análisis. La parte de analítica se vincula directamente con la capacidad de gestión del conocimiento que el ser humano tiene. Se vincula directamente por el punto de vista y por la necesidad o la pregunta de la empresa. Entonces, en ese punto, los datos tienen sentido para la persona que los toma y hace la analítica. Entonces, ahí es donde nosotros dimos vuelta a nivel de tecnología al paradigma. No creamos tecnologías en donde el ser humano tiene que adecuarse a esa tecnología, sino construimos una tecnología de conocimiento que se adecue al ser humano. Es decir, que por un lado me facilite esa captura y procesamiento de datos, pero que finalmente los datos sean tan flexibles como la capacidad y la forma en que el ser humano tiene de gestionar. ¿Se entiende hasta ahí o me fui demasiado? No, Mara, hay un tema que por ahí lo tenemos que abrir un poquito el juego, que es el tema de la estructuración de los datos. O sea, lo que es, porque hablamos de simplificar la vista de los datos en sí, pero no hablamos de lo que son datos estructurados, semestructurados y lo que no están estructurados, básicamente. Porque para determinar lo complejo, uno por ahí cuando dice datos, por ahí piensa que son unas planillas de Excel que están estructuradas por columnas, y en realidad no, los datos en sí, en su mayoría, no se presentan así. Tienen poliformas, como pueden pasar en las redes sociales, como pueden pasar en una concatenación de blogs anidados por links, por ejemplo. Sí, perfecto, tenés razón, y perdóname, yo voy directamente a otro tipo de análisis. Tal cual como vos decís, vamos a poner las cosas en orden, entonces tenemos grandes volúmenes de datos digitales que vienen de la parte interna de las empresas y la parte externa. De ahí la parte interna se divide en estructurados, semestructurados y desestructurados. Esto es muy simple para cualquier persona, porque estructurado quiere decir simplemente que podemos ordenarlos en un mismo formato, a través de sistemas tradicionales de bases de datos, a través de programas simples como Excel, por ejemplo, en donde es fácil organizar. Entonces, los datos internos son los que más conocemos, los que más manejamos, son los que están dentro de las empresas. Y lo que las empresas han evolucionado muchísimo a través de programas como CRM, como Business Intelligence, Business Analytics, pero el problema luego fueron los datos semestructurados, es decir, la cantidad de datos que venían de transacciones a nivel de e-commerce, lo que tiene un mercado libre adentro de sus servidores. Para eso comenzó en muchísimas tecnologías como Hadoo, SAS, SAP, a poder trabajar y procesar. Luego hay otra pata que son los datos externos desestructurados, a los cuales yo hice muchísimo foco, que es este 80% de información que anda dando vuelta, que es muy compleja. Y es muy compleja porque aquí está la paradoja que se da. Nos dan los datos, nos dan el conocimiento, pero nos dan de diferentes formatos, de diferentes variedad, imágenes, textos, lenguajes. Es como el idioma mismo del ser humano. Claro, es tan simple, no son palabras solamente. Hay imágenes, sonido, un montón de esas cosas. Acá Juan Stark, que también participó en alguno de los programas de radio en su momento, habla de la complejidad, algo que tenemos un ida y vuelta sobre la inteligencia artificial, internet de las cosas, por el volumen de información que esto va a generar. Y te pregunta qué productos y subproductos están utilizando ustedes para analizar la gran nube digital de datos que hay acá, como decís vos, dando vuelta. En él no están dando vuelta, están fijos en un determinado lugar. Sí, perfecto. Bueno, con todo esto que te comentaba, nosotros veíamos que no existía una tecnología que me pudiera a mí dar la facilidad de poder vincular la necesidad de las empresas y demás, o del saber, con una tecnología que me bajaba, por ejemplo, las herramientas que había online eran de métricas y de redes sociales. Entonces, empezamos a ver, en realidad, le dimos vuelta y dijimos, ¿qué necesitan las empresas o las personas o las organizaciones? Las empresas necesitan tener el big picture, es decir, la gran visualización, poder primero capturar la información en tiempo real en un mismo lugar. Ahí desarrollamos Big Data Machine. Big Data Machine es tecnología inteligente para la gestión del conocimiento online. Esto se traduce en algo muy simple. Primero, para el usuario es como un buscador avanzado personalizado, en donde hay diferentes tipos de campos, y uno puede empezar a vincular las fuentes en las que quiero ir a buscar, las palabras que quiero ir a buscar, el idioma, y ahí esta tecnología que desarrollamos en tiempo real va y busca en esas fuentes y se la trae a la persona para trabajar. ¿En dónde se la trae? Esta información que se trae como si fuese un filtro, un tubo, se va depositando en una plataforma de trabajo. En esa plataforma de trabajo, un usuario, un cualquier persona, puede ver dos cosas. Por un lado, el material de las menciones recogidas, con el horario, con las fuentes, si es texto, videos, imágenes. Por el otro lado, estadísticas y gráficas que le permiten esta cosa de entender los datos rápidamente con solo gráficas. Y por otro lado, lo más importante es poder descargarlos para que se estructuren y que sea más simple integrarlos a mis datos de empresa. Y por otro lado, poder reaccionar. Acá la cuestión más importante de ver la información en tiempo real es poder actuar a tiempo. Si hay un fraude en las elecciones, poder responder en ese fraude o ir a revisar esa mesa. Si hay una empresa de servicio en la cual un usuario en la calle se está quejando por algo, poder ir a atenderlo en tiempo y forma. Claro. Entonces, la herramienta... Estos eventos de tantos dispositivos móviles o de los disparadores de eventos que me puedan proveer datos, digamos, acomodarlos en forma transitiva y generar un evento disparador. Exacto. Estamos ya como automatizando, viendo un poquito más allá. Por supuesto. Creo que otro punto, y acá es donde las tecnologías disruptivas empiezan a hacer su efecto en la forma de pensar de nosotros. Primero te decía que antes preguntábamos y luego veíamos la respuesta. Entonces, ahora el ser humano se tiene que programar primero a ver los datos y después a preguntar. Tenemos todas las respuestas ahí y tenemos que generar las preguntas inteligentes. Y otra cosa es, antes estábamos acostumbrados a analizar información o parcialmente o histórica cuando hacíamos análisis de consecuencias de cuestiones de negocios o lo que fuera. Y con eso tomar decisiones en adelante. Y hoy estamos parados en que hay tantos volúmenes de datos que podemos analizar de manera descriptiva, prescriptiva al presente, porque estamos mirando el más allá. Estamos mirando... No, no tanto más allá. Yo, espiritismo, todavía no estoy haciendo, pero acá estamos todos en un grupo técnico, digamos. A lo sumo, programar algo, un futuro previsible con los datos. Exacto. Bueno, ese era el punto. Estamos todos mirando el futuro muy predictivamente, cómo disminuir los riesgos con información. A ver, lo predictivo no es magia y no es locura, no es acierto al 100%, sino es poder combinar diferentes variables para ver cuáles son los modelos del futuro, cuáles son las formas que se va a reaccionar teniendo la información un poquito más del día a día, ¿no? Es eso lo que estamos tratando de hacer, bajar la certidumbre para tomar decisiones. ¿Por qué no nos pasás así? Yo voy pasando a Gustavo, que ya está con nosotros presenciándose y nos da una mirada como gerente general de una compañía de renombre a nivel latinoamérica. Contanos dónde te pueden ubicar con el sitio y pueden saber un poquito más de Big Data Machine. Bueno, la gente que quiere saber un poquito más de Big Data Machine puede ingresar a la web bigdatamachine.net. Machine con CH, ¿no? Sí, sí, señor. Para los que no saben inglés, digo. Y ahí mismo pueden solicitar una demo, hay un link para una demo. Entonces cualquier organización, pequeña o grande, o emprendimiento puede solicitar una demo para aplicarlo directamente en una necesidad. Nosotros solemos focalizar la herramienta en la necesidad de una organización, como ser investigación de mercado, análisis de competencia, opinión de clientes, etcétera. Ok. Mara, te agradezco mucho, como siempre, estos encuentros son para explorarlos, por lo menos a fin de septiembre tenemos otro que va a ser sobre Cloud Computing, así que seguramente vas a aportar bastante, porque la solución de Big Data Machine trabaja sobre el cloud, básicamente. Así que seguramente te voy a convocar para que nos des unas palabras al respecto. Mara, te dando un beso enorme y seguimos en contacto. Un abrazo grande y gracias por la invitación. De nada. Chau, chau. Y esto como no para, bienvenido Gustavo. Estamos acá ya. ¿Estás? ¿Anda? Sí, perfecto. ¿Probas acá? ¿Abram? Sí, sí, sí. ¿Anda? Hola, hola. Perfecto. Mejor. Bien. Matías, vamos a un cortecito. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-community.com y al 11-3528-4296. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. ¿Tu PM creció y aún no tenés la mejor solución informática? Hanoi Sistemas te asesora gratuitamente para encontrarla. También te ayudamos con los procesos de negocio y te brindamos soporte técnico. Hanoi Sistemas, creado para dar soluciones. Visita nuestra página hanoisistemas.com.ar o escribinos a contacto arroba hanoisistemas.com.ar Como consultora de seguridad, Securati Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securati aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com.ar Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com.ar Securati Consultores y seguinos en twitter a arroba Securati. Tech System es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info arroba techsystem.com.ar y al 5197-5454. Cuando creías que habías escuchado todo, llega a la aplicación de Radio WU para que nos lleves a todos lados. Radio WU, superando los límites. Negodosio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde facebook a Negodosio, por email a negodosio arroba gmail.com o por whatsapp al 1541-81-2116. Y sí, y sí, volvemos, volvemos. Bueno, Fernando es el experto en la consultora Snoop. ¿Hace cuántos dijimos que trabajás, Fernando? Trabajo 10 de los 15 años. 10 de los 15 que lleva la empresa. Bueno, él es el encargado, es responsable de la parte de investigación y desarrollo. Antes de poder empezar a hablar con él, Alex Kondermarck, si es el contexto, dice que son temas técnicos que hablamos. Es que Big Data tiene temas técnicos, aunque también tiene temas orientados al negocio. Todo lo que es la generación de valor con el aprovechamiento de los datos. Primero hay que entender los datos y después, obviamente, aprovecharlos para explotarlos y brindarle una alternativa al negocio. Fernando, bueno, en su capacidad dentro de Snoop, en la parte de investigación y desarrollo, él es una consultora experta en desarrollo de software, en servicios. En general en servicios de informática para terceros. Me dijiste que también sos profesor en la Universidad Austral. Así es. ¿En qué materia? En text mining, web mining. O sea, es un experto en el tema, digamos. Más o menos. Más o menos. Acá en la radio vale todo. Bueno, ahora soy experto. No, no, he estado estudiando unos años esto, sí. ¿Hace cuántos años que sos profesor? Bueno, que soy profesor, debe ser seis años, pero yo me fui a hacer un doctorado en Estados Unidos antes. Estuve viviendo siete años en Estados Unidos. Mira, ¿qué tema? Bueno, torturar texto hasta que confíese, diría yo. Sí, era básicamente contestar preguntas más complicadas de las que contesta Google. Mira. ¿Pero eso es sobre una base de datos o sobre información? No, sobre lo que se llama una de las formas de información no estructurada, que es el texto. Que, en cierta forma, es un poco más complicado porque es más o menos fácil entender cómo procesa uno algo dividido en campos, como si fuera una ficha, que es lo que tiene una base de datos común. Pero, ¿qué hace uno con el texto? Que es un montón de letras uno atrás de la otra y cómo hace, para terminar haciendo inferencias sobre eso, de la misma manera que hace una base de datos. O sea, no estamos hablando para la gente que no, que se queja de la parte técnica, digamos, de alguna manera, esto estructural son las columnas de una planilla de cálculo, que están los datos de una bajada, que tienen un formato y demás. Bueno, exactamente, el problema del texto es que no existen esas columnas. O sea, el formato, el formato gramatical es un proceso como el que vos estabas estudiando. Es un, digamos, el objetivo en algún momento es poder entender el texto. En realidad lo que hacemos es mentir. Podemos usar métodos estadísticos para conseguir conclusiones como si alguien leyera y entendiera cuando en realidad no entiende. Por ejemplo, aplicaciones de esto. O sea, si ustedes ven en un foro online de un diario, revista o algo por el estilo, atrás de eso, la censura de comentarios que ofenden a alguien, casi seguramente tiene un algoritmo que es el que caza el comentario y determina que ese comentario es un comentario ofensivo sin en realidad entender el sentido del comentario. No entenderlo en el sentido de una persona que entiende la ofensa detrás del comentario, sino que entiende que el comentario tiene una estructura de ofensa, por así decirlo. O sea, no es un estudio de vocablos, sino es un estudio de semántico. No es semántico, ese es el problema. No es el problema, digamos. Ese es el objetivo final, pero nunca es semántico. Todo lo que vean de procesamiento de texto o de imagen, que en realidad no entiende en el sentido de entender de una persona a la imagen o al texto. Son métodos estadísticos sobre ese texto o sobre esa imagen que permiten sacar conclusiones innecesariamente entender en el sentido que entiende una persona cuál es el contenido. Claro, yo recuerdo en unas clases que hablamos de filosofía del lenguaje en su momento, que la capacidad que tiene el ser humano, que con tan poca exposición en la realidad, un niño con un conjunto de palabras puede crear otras palabras, cuando nunca se las dijeron. Por ejemplo, hay un ejemplo que... Los verbos regulares. El primer caso son los verbos regulares. Los chicos encuentran la regla a los dos, tres años, encuentran la regla de verbos, de cómo se transforma de tiempo un verbo, sin que nadie se lo diga, por eso empiezan a conjugar mal los verbos regulares. Y no hace por este efecto espejo, que es decir, desaberto a las palabras, sino que con un conjunto de palabras crean otras. De todas maneras, los chicos tienen una exposición, en términos de Big Data, los chicos tienen una exposición enorme. Los chicos están expuestos todo el tiempo al lenguaje. Es una corriente continua del lenguaje para inferir estructura que tienen. A ver, ¿cómo? Están todo el tiempo escuchando lo que hablan los demás. Claro. Con lo cual, la cantidad de información que tienen para extraer la estructura es enorme, sobre todo porque se pasan al menos un año y medio escuchando nada más, antes de decir dos palabras. O sea, es como lo que nombraba recién con Mar, es un software, en el sentido, tómenlo bien, ¿no? Está claro, un software que se la pasa escuchando y analizando el flujo de información. Es así. Bueno, es una definición muy reduccionista del cerebro. Pero lo mejor que tenemos hoy en día para hacer algo por el estilo, de hecho, es una cosa similar. Es una manera de asociar entrada a salida con un poco de memoria de qué es lo que hubo anteriormente y inferir cuál es la regla entre entrada y salida, más lo último que se ha dicho. ¿Eso existe ahora? ¿Lo podemos decir que está relacionado con la inteligencia artificial o no es? La inteligencia artificial es un nombre desgraciado que es lo que pasa cuando uno promete mucho. Es difícil prometer algo que nadie sabe qué es. Claro, claro. En realidad es muy fácil, el problema es cuando te piden la factura. Fernando, ¿no te acordás que nos enseñaban, decían, inteligencia artificial y era robótica? El problema es que nadie sabe qué es la inteligencia, con lo cual, inteligencia artificial puede ser cualquier cosa o nada. De hecho, es lo que pasó. Pero eso eran los años 80. Los años 80 hasta finales de los 80, en donde los métodos eran bastante primitivos y, sin embargo, prometían inteligencia a la vuelta de la esquina. Cuando vinieron con la factura, no había nada. Y eso llevó, lamentablemente, a unos más o menos 10 años en que nadie podía decir la palabra sin que la gente lo mirara con cierto desdén. Hasta lo que pasó en ese tiempo, afortunadamente, es que los antiguos métodos fueron reemplazados por métodos estadísticos que tienen la enorme ventaja de poder lidiar con ruido. La información que uno puede adquirir de forma barata, como un chico cuando escucha o capturando el stream de clics, la secuencia de clics en un sitio web para ver qué está haciendo el cliente antes de comprar o lo que está haciendo adentro de Facebook, que mira con quién habla, con quién no habla, etc. Toda esa información tiene ruido. Toda esa información no es la información certera, no quiere decir algo. En los años 80 ese ruido era imposible de lidiar de manera realista. Lo que hubo después es su buena regeneración de eso, y por eso estamos hablando de esto. Lo que hoy se llama aprendizaje de máquina, que no usa de ningún lado la palabra inteligencia, son mayormente métodos estadísticos, que son capaces de encontrar relación, por así decirlo, entre entrada y salida, siendo capaces de manejar el ruido entremedio también. O sea, que toda entrada y salida no son 100%... Expliquemos dos, porque uno es... Me estás diciendo que se puede tomar información de la navegación de la página de un cliente, un cibernauta. Exactamente. ¿Para qué no serviría eso? Bueno, en cualquier sitio más o menos que se precie hoy, desde el momento en que uno entra al sitio, y aunque no diga quién es uno, toda acción que realice en el sitio es capturada. ¿Cuánto tiempo se queda en esa página? ¿Qué miró? ¿Dónde hizo clic? Bajó de la página, miró lo que estaba después del principio... Todo eso es información que se guarda. Bueno, todo eso es información que se guarda y que sirve luego para entender qué le interesa a la gente. ¿El sitio se puede usar o no se puede usar? Hay cosas que uno creía que le iban a salvar el negocio y resulta que nadie las encuentra. Hay cosas que son muy difíciles de encontrar porque está mal categorizada la información y entonces la gente no entiende dónde están esas cosas, porque les llama de diferente manera. Los que han usado Amazon, si la FIP los deja, han visto el... ¿A usted no le interesa también este libro? Claro. Y uno dice, sí, me interesa ese libro. Bueno, eso está hecho en base a capturar todas esas interacciones y sumada con las cosas que ha comprado la gente para saber entonces a la gente que a vos parece que te interesan estos tipos de libros y la gente que ha comprado estos tipos de libros también ha mirado estos otros tipos de libros. Entonces tal vez estos otros libros también te interesen. O esta otra música. Ah, no solamente la inteligencia de navegación, sino también la inteligencia de otros customers o clientes similares a mí. Desde que entras hasta que salís, hay alguien que está mirando, que estás haciendo. ¿Y trabajando en forma simultánea con esos datos? Eso se guarda todo. Después, pero la inteligencia no te hace... Los datos no te hacen inteligente. Los datos, como escribir en una planilla no te hace más inteligente. El gran problema es siempre quien hace las preguntas. ¿Cómo uso esos datos después? Y esa es en realidad la parte más complicada. Uno es un problema de tecnología. Big Data es un problema de tecnología. Hacer uso de esos datos no. No es solo de tecnología. En realidad lo que ocurre además es que en general hacer uso de esos datos de cualquier manera semimanual, a menos que uno quiera conseguir una foto por allá arriba, pero la foto por allá arriba es imposible de adaptar a cada cliente, que es lo que hace Amazon, por ejemplo. En ese caso es imposible que se haga manualmente con los sistemas tradicionales de inteligencia de negocios, en donde uno va, mira la planilla Excel para arriba, para abajo, la da cuatro vueltas. Bueno, la planilla Excel es demasiado grande para poder ser mirada. En ese caso, y en todos esos casos lo que se usan son estas cosas que se llaman aprendizaje de máquina, machine learning detrás. Algoritmos que son capaces de reconocer patrones atrás como, ah, a usted le gusta, no sé cómo se llama, pero a usted le gusta esto que le gusta a toda esta gente también, entonces estas cosas que usted no ha admirado o que esta gente se ha admirado también le deben interesar a usted. Y eso sin intervención manual. Correcto. Y eso se arma de acuerdo a lo que vos figurabas como la salida de lo que uno quiere obtener, porque debe haber estructuras como la que nombraste de las redes sociales, donde no sé qué vas a ver y no sé qué es lo que se va a mezclar, porque es un ida y vuelta de comentarios, relaciones y demás que quizás lo dirigís a un... Ahora Facebook puntualmente está restringiendo mucho lo que son las búsquedas en sí y las buscas relacionando, ¿no? Pero... Depende para qué lado. Para adentro ellos tienen, yo creo que deben saber más de uno que uno mismo. Muy bien, muy bien dicho. ¿Facebook podría saber de nosotros? No, no, Facebook no podría. Facebook sabe más de uno que uno mismo. Sabe a qué hora está en el trabajo, lo puede saber por la... Hay un pico... Aunque la gente en Argentina mira bastante, en Estados Unidos está bastante más restringido. Eso en Argentina está bastante más tolerado que la gente mire Facebook en el trabajo, pero sabe que ahora está en el trabajo por el volumen y por los temas. Sabe cuándo está en la casa, sabe quién es la familia, sabe quiénes son los amigos. No importa si no me decís dónde vivís, porque vos vivís probablemente cerca de todos tus amigos, como por lo tanto puedo saber. No, no importa que me digas tu edad, porque probablemente el grupo etario de tus amigos sean similares al tuyo, con lo cual puedo saberlo. De hecho, es más todavía. Vamos a ver un ejemplo más pobre todavía, Twitter. Pobre en términos de información, ¿no? 150 caracteres, 140 caracteres. Por la forma de escribir se puede determinar el grupo etario y sexo, con más o menos precisión. Las mujeres no escriben igual que los hombres. El grupo etario no es edad, es rango. Pero el rango de edad también se puede sacar por el vocabulario. ¿Qué persona de 18 años dice Macanudo? Eso iba, porque se dice que Facebook sí tiene un montón de perfiles y están bien configurados, que te determina una segmentación para marketing, una segmentación del mercado, mucho mejor que lo que es Google. Pero Google, ¿cómo hace para determinar? Esto es lo que estaba diciendo, por el conjunto de palabras, sitios que busca. ¿Cómo usa para determinar? Bueno, hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme. En Facebook la segmentación la dio uno. Uno, digamos, voluntariamente ha dicho, ¿qué querés saber de mí? ¿Querés que te cuente más todavía? Mirá, te cuento más. Cuando llenan la ficha. Y lo que no se infiere por todas las otras cosas que decís, que decís a dónde te vas de vacaciones, mostrás la foto de dónde sacás de vacaciones, y la mostrás a tus amigos. ¿Qué puede determinar ese cúmulo del link que yo navego? ¿La edad? ¿Los gustos? Bueno, en Facebook no hace falta inferirlo, porque mayormente está. La gente ya lo dijo. Pero es posible, a partir del texto de los anuncios, uno puede saber de qué habla la gente. De qué cosas le interesan, qué cosas no le interesan, qué cosas mira. Esto de hacerte fan no es inocente. Es básicamente el loop para otro lado, o la paginita con los likes, y qué sé yo. Eso básicamente es decirme tus gustos. De manera de que yo pueda segmentar mejor cuando... Es como la televisión, en donde uno en realidad es la mercadería, no el consumidor. O sea, yo le doy un like, obviamente, a ser fans de Boca Juniors, obviamente determina un grupo de deporte que me gusta. Fútbol y Boca Juniors. Exactamente. Y bueno, dale unos cuantos gustos así, tiene un perfil bastante finito de qué te interesa. Fernando, dame un segundito que voy a llamar a Alejandro López, que es un colega que está en México, está conectándose, para hacerle unas preguntas y hacerle un ping-pong contigo también. Ahí está llamando, llamando. Podemos hacer el simultáneo, ¿no? ¿Operator? Ahí está, creo que está conectado. Alejandro, ¿estás conectado? ¿Omar? ¿Omar, Alejandro? A ver si me estás oído. Sí, perfecto, ¿cómo estás? ¿Cómo te nombro, Omar o Alejandro? Para mí eras Omar. Me gusta más Alejandro. Alejandro, perfecto, buenísimo. Con Alejandro compartimos la secundaria, una secundaria tan querida, que no había ni Big Data, creo que había apenas una Team X Sinclair. ¿Te acordás que computadora tuviste por primera vez? Sí, tuve Comodor 16 y 64. En esa época, en vez de Big Data, teníamos paranoia. Fernando, con todo lo que nos fue diciendo, y las cosas que tiene en su cabeza, que por el experto que hace en el tema, no nos quiere asustar, pero parece que cada click que hacemos, hay una NSA, digamos, atrás, conspirando, guardando información de cada uno de nosotros. Es que la mayoría de la gente no es tan interesante como para ser seguida, realmente. Correcto. El problema es que es uso dual, no es interesante hasta que lo es. Claro. Y ese es el problema real. Pero por las dudas acumulamos información. Es que es el costo de acumular ha bajado tanto que es, básicamente no pierdo nada si lo guardo, porque el costo de guardar es marginal casi hoy en día. El problema después es usarlo. Claro. Pero guardar es marginal, y eso es una de las grandes diferencias que ha hecho que de golpe se empiece a hablar tanto. Alejandro, ¿cuál es tu mirada? Vos estuviste desarrollando la actividad de tecnología y demás en México. ¿Cómo es la mirada? ¿Es distinta esto? ¿Hay otra mirada? ¿Ustedes están más cercanos a Estados Unidos? ¿Cómo le impacta esto en todo este tema de la privacidad, en esto de la evolución de la tecnología, acorralados por la innovación y no poder hacer nada? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí, el mexicano tiende a verlo como un incremento en la calidad de vida. Y bueno, pues va a ser lo necesario para estar mejor. Y hay una cierta inocencia. O sea, él hace muy bien en explicarnos cómo es que se saca información de una persona apenas se mete en la red, ¿no? Y dice, tú bien, lo que intenta no asustarnos, pero hay cuestiones. Por ejemplo, a Samsung también le hacen un juicio por el televisor este inteligente que te retectaba los movimientos de las manos porque te seguía filmando incluso cuando no le estabas haciendo gestos ni nada para saber qué estabas haciendo. Y decís, bueno, si es Samsung, que es una empresa que teóricamente es ética y son los buenos, en teoría, ¿qué pasará con los malos, no? También lo decía Mara, decía que la información de las empresas no es pública. El año pasado hubo un caso de hackeo muy interesante que infectaron los celulares de las personas que trabajaban adentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasaba? La persona dejaba al lado del celular y tecleaba su clave de acceso. Con un algoritmo, y esto ya suena a magia, ¿no? Porque es un solo micrófono como haces para triangular, escuchaban la clave que escribía la persona en el teclado y con eso lograron acceso ruta al servidor. Y es gente que, bueno, pues sí sabe mucho de algoritmias y sabe mucho de, por ejemplo, en Alemania queman el reactor de fundición de una planta industrial porque detectan un estado en el que quedaba inestable y estuvieron seis meses esperando el momento. Entonces, hay gente que sí puede sacar información y mucha. Bueno, yo creo que con eso ya asusté mucho a mucha gente. Pero el punto es que... Ahora estamos haciendo algo más de volumen de información, pero esto de escuchar al teclado, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la gente de ser creativa? Así como Fernando, es a la hora de tomar información e interpretarla. Antes costaba un montón la información guardarla. Ahora, por ahí no cuesta nada. Siempre se dice que cada año el valor de almacenar la información cuesta tres veces menos. ¿Qué es loco esto de esta paranoia, no? De por ahí sentirse que la información está siendo guardada y en el momento que uno es importante... Por ahí vos, Alejandro, en los golpes te volvés el presidente de México y ahora tu información vale cien mil veces más. Claro, ahí está el punto. Es que no es predecible a futuro el uso. En 1900, estamos hablando del principio del siglo, en los Países Bajos se empieza a recopilar información sobre los ciudadanos. Parte de la información era la religión. El objetivo era darle sepultura, correcta, según la religión a la que pertenecían. En ese momento no se podía predecir que en 1939 los nazis iban a invadir iban a tener la lista de judíos. Entonces, es un detalle, ¿no? Esto del Big Data ya se ve como negocio desde hace más de un siglo y los beneficios potenciales y los planes que puede haber atrás por parte de gobiernos, ideologías, etcétera, etcétera, pueden llegar a ser un poco alarmantes o parteaguas en la historia humana realmente. Estamos creando una herramienta que nos supera en capacidad y mucho. Entonces, el problema aquí es qué tanto poder tiene una persona para hacer daño, abusarse o hacer del bien. O sea, qué tanto puede llegar a santo o demonio utilizando estas herramientas. Dame un segundo, Alejandro, dame un segundito. Que Fernando está haciendo unos gestos con la cara o acompañando o querer incorporar. No, no, estoy totalmente de acuerdo. A mí todas estas cosas... Hay una frase que a mí siempre me gustó de Churchill que dijo lo único que necesita el mar para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y entre que la gente no entiende y que la gente es indolente, la gente quiere llegar a la casa, mirar a la tele, quiere pensar que hay más problemas. Y realmente estas cosas solo cambian cuando hay suficientemente... Cuando los hombres buenos hacen algo, el incentivo económico de esa información es demasiado grande. Aún cuando no se la pasen a la SIDE, aún cuando no la usen para hacer chantaje, el incentivo económico de capturar esa información es demasiado grande. Y como bien dijo el otro caballero, el uso de esa información a futuro es desconocido. Las generaciones más jóvenes, lamentablemente yo ya uso esa frase que aborrezco, quiere decir que estoy de vuelta probablemente. Pero las generaciones más jóvenes no entienden el costo de exponer su vida. O sea, para ellas exponer su vida es natural, pero no entienden el costo de exponer su vida. No entienden que eso les puede costar un trabajo futuro, por ejemplo. Porque esa foto tuya haciendo caballito con cuatro compañeras semidesnudas, cuando la ve a tu potencial jefe que es abogado, no le va a causar tanta gracia. Y aunque le digas, pero esa foto yo tenía 18. Pasó un montón de tiempo. Bueno, para vos pasó un montón del tiempo. El tipo la está mirando recién ahora y sos el tipo que está entrevistando. Adivina qué va a pasar. Claro. Alejandro, ¿cómo vemos desde México el tema del desarrollo de los profesionales? Así también le hago la pregunta a Fernando. ¿Hay especialistas de este tema, de Big Data en sí, o lo que sea la parte técnica de explorar y hacer análisis de esta información? De la fuente que fuera, ¿no? Sí, sí hay. El problema es el modelo. Acá el problema yo lo veo más que nada socialmente. Los riesgos van a ocurrir en tanto masa de inocentes. Si la gente no es inocente, pues está difícil. Es lo mismo que ahora. Te metés a internet y te dicen, digita tu número de tarjeta de crédito para chatear. Y nadie se la cree. ¿Pero por qué? Porque hay una cierta información, ¿no? Y eso es lo mismo. El potencial dañino de todo esto depende también de la desinformación del individuo común. No estoy hablando de si un hombre bueno hace algo. No estoy hablando de que esto va a quedar a manos de santos y demonios. Sino de que la única manera de pararlo es informar a la gente. Y no hay una plataforma de información. Y el proceso a nivel cultural es mucho más lento que el proceso de evolución tecnológica. Claro. Entonces, hablamos siempre que el cultural va en forma lineal y la parte de innovación tecnológica va exponencial. O sea, siempre va a haber una brecha entre uno y otro, ¿no? Sí, para eso el libro La Libra y la Tortuga, ¿no? Que es especial para tratar esos conceptos. El punto acá es, ¿cómo vamos a hacer para frenar los daños? Porque sí va a haber abusos. Hay una cuestión social. Nosotros hemos encumbrado la idea del hacker como una especie de delincuente que merece ser aclamado. Entonces, claro, hay ahora un alzamiento de grupos de hackers que están reuniéndose en todo el mundo y robando como locos. ¿Por qué? Porque consideran que ellos son héroes. Y también está la imagen del hacker, que es la persona que desarma aparatos y los mejora, el constructor. Claro, más un científico. Más científico. Claro, esa persona no aparece como un héroe. Nadie conoce los conceptos de hackeo ético, por ejemplo. Entonces, hay un problema acá de formación que ya es una cosa que va a provocar abusos, delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se lo ve bien. Entonces, el punto es decir, bueno, ¿cómo educamos o formamos rápidamente a la masa para que la carga cultural nos apoye para poder hacer cosas buenas? Porque si como empresa solamente tengo una masa de individuos desinformados, voy a tender a encontrar soluciones en el abuso. Claro, claro. Y si tengo, por ejemplo, una masa de gente informada y autoconsciente, y puedo llegar a la democracia participativa continua, por ejemplo, en el caso de la votación de la ley Sopa, ¿no? Que los diputados no podían levantar la mano porque tenían el tuit lleno de miles de mensajes que les decían, pues si tú llegas a levantar la mano, pues se acabó tu carrera política. Claro. Y no hubo presión corrupta que los pudiera hacer votar, ¿verdad? Claro. El poder de las masas. Fernando, ¿cómo ves vos el tema del conocimiento, los profesionales, los ingenieros, licenciados en tecnología con este tema? Bueno, a ver, hay dos cosas. Primero, hay otra frase que a mí me gusta bastante que dice, Big Data es como el sexo adolescente. Todo el mundo habla, pero poco lo hace. En ese sentido, también hay, en particular en Argentina, el volumen de empresas que realmente trabajan con volúmenes que se pueden llamar Big Data, son pocas. Sin embargo, eso no es el problema, porque si no le gusta Big Data, ponerle medium data, no importa. La gran diferencia es la diferencia de actitud, de actitud de sacar conclusiones en base a datos y no en base a la panza o en base a yo soy tu jefe. Claro. Eso es el criterio de autoridad. Yo soy tu jefe, entonces sé más porque si no, no sería tu jefe. Lo cual no necesariamente siempre. Claro, en vez de sacar conclusiones por hechos fidedignos que más que por opiniones, es porque el jefe dice, yo soy tu jefe, entonces es una opinión de acá. Yo sé más que vos, por eso soy tu jefe. Soy más que vos, claro. Claro. Y no es cierto. La cantidad de profesionales que hay, lo que falta más que formación es experiencia. Es mi punto de vista en Argentina. ¿Experiencia del error vos decís? Experiencia en la práctica. Hay una parte que no puede ser enseñado, yo soy profesor en la facultad, sin embargo, como en cualquier facultad, hay una parte que es muy difícil de enseñar, que es la experiencia. Hay cosas que uno aprende cuando hace, no cuando las estudia. Y esa es la parte que más falta en Argentina. No tenemos el tiempo en esto de manera de experiencia. Pero a no asustar a la gente, tampoco hay un millón de usos de Big Data que no necesariamente son publicidad, que es el uso más conocido para la gente. Básicamente cualquier cosa que pueda capturar información barata hoy en día es Big Data. Y es, por ejemplo, cualquier fábrica con sensor. Los sensores son cada vez más baratos y cada vez más cosas tienen sensores. Y analizar razones de falla, que tradicionalmente ha sido una cosa bastante laboriosa. Hoy se puede hacer, no te digo de manera automática, pero uno puede inferir razones de falla. O inferir relaciones entre entrada y salida de características físicas del producto que antes necesitaba hacer un modelado explícito de la ecuación que nadie sabía cómo es entonces, una aproximación que anda más o menos. Bueno, esta aproximación hoy se puede hacer mucho más barato haciendo inferencia estadística a partir de los datos y no del modelado explícito de la ecuación. Me aparece en la cabeza cuando decís eso de la mejora de calidad por Six Sigma y un montón de esos factores, ¿no? Bueno, claro, pero eso es un método, nada más. Esto es, ¿por qué diablos a veces esto me parece que hago el producto igual y a veces me sale bien y a veces me sale fuera de especificación? ¿Qué es lo que hace que sea diferente entre el millón de variables que controlan la producción del producto? Fernando, dame un segundo, tenemos cinco minutos. Omar, perdón, Alejandro, una frase final así, vamos cerrando el programa que se nos quedó corto como siempre, pero creo que abrimos un poquito más la cabeza a la audiencia. Unas palabras finales allá de México y te agradezco obviamente tu predisposición para estar con nosotros desde acá, con el corazón en Argentina y la cabeza allá en México. Sí, bueno, pues resumir todo en una frase, es que los riesgos a futuro se pueden evitar mucho logrando una autoconciencia, tanto del individuo común como de los formadores y el punto es, acá serio, es que no podemos volver todos a estudiar. Entonces hay que estudiar de nuevo un poco de matemática, como te había puesto ahí en el correo, etc. No sé si puedo decir una cosita más. Sí, sí. Bueno, el detalle acá es que todo esto implica cambios de modelo. El empleado le tiene que decir al jefe que está haciendo el negocio mal, entonces eso no lo va a entender bien nunca un jefe. Las ganancias se producen a nivel sistémico. Si uno ve cómo funciona Google, Google no te cobra por hacer una búsqueda. No existe el modelo de productor-consumidor. No existe oferta y demanda. Se produce una ganancia a nivel sistémico dentro de un ecosistema. Y ese paradigma lo pueden tomar bien los estados nacionales, que son los que, por ejemplo, construyendo caminos, saben que la gente va a crear un montón de pymes y la riqueza del país va a aumentar. Entonces son los únicos que están en posición hoy por hoy de tomar el perfil del Big Data y crearlo como un negocio rentable o como una estrategia de solución de problemas a corto y largo plazo. Bueno, pues ya. Alejandro, te mando un abrazo grandísimo y seguramente te voy a convocar para cuando hablemos de Cloud Computing porque también tenés una opinión desde allá en los trabajos que haces. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Fernando, tus palabras finales que ya estamos cerrando. No, solo decir, el problema no es la tecnología. Big Data es un problema de tecnología. El problema siempre ha sido quién hace las preguntas. ¿Quién como persona o quién? O sea, ¿bueno o mala persona? Cualquier algoritmo es capaz de, dado una pregunta, conseguirte la mejor respuesta. Pero la pregunta la tiene que hacer la persona. Y esa siempre sigue siendo hoy en día la parte más cara de la ecuación. No la tecnología. Y con esa respuesta, ¿qué es lo que se hace? Con esa respuesta, bueno, ¿qué es lo que se hace? Si tiene, sí, ¿qué es lo que se hace en tanto? De vuelta, si la discusión va a terminar, yo soy el jefe y si no, no sería tu jefe. No, no se dediquen a Big Data, sigan como están, que van bien. Bueno, una de las frases que estoy cerrando de Nego Dosio es pensar, decir y hacer. Y qué mejor lo que dijo Fernando, que más allá de pensar y decir que estuvimos todo el programa hablando, pensando, compartiendo, es hacer. Así que, para los que se quieran comunicar con Snoop, es snoopconsulting.com, si no me equivoco. Con Fernando, con Gustavo, que son, bueno, hace ya 10 y 15 años que están en una consultada de gran prestigio de Latinoamérica. Big Data Machine, que nos acompañó también. Y Alejandro, que bueno, después le voy a compartir con sus puntos de contacto. Abraham, te agradezco mucho haberme acompañado hoy. Muy atento, ¿eh? Les mando un abrazo a todos y nos vemos el lunes que viene. Nego Dosio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com barra radio. Flor y creaciones, souvenirs para casamiento.